El problema de perder calcetines al lavarlos es común y frustrante, especialmente con prendas pequeñas como tines o calcetines para niños. En el Día Mundial de los Calcetines Perdidos te diremos dónde buscarlos. Los calcetines suelen extraviarse en la lavadora, mezclándose con otra ropa o quedando atrapados en la máquina. El error humano también influye, ya que pueden guardarse en el armario de otra persona o quedarse en cestos de ropa no revisados. Este problema es tan frecuente que se celebra cada 9 de mayo. El psicólogo Simon Moore y el estadístico Geoff Ellis desarrollaron una fórmula para entender esta desaparición, concluyendo que los británicos pierden en promedio 1.3 calcetines al mes. En TikTok, Gilly Alves desarmó su lavadora a las 3 y media am y encontró todos sus calcetines perdidos en espacios ocultos de la máquina, sorprendiendo a muchos usuarios que culpaban a la secadora. ¡Gracias!